En el video de hoy hablaremos sobre un tema importante cuando tu mascota monta, cuando un perro muestra comportamiento de monta. Es importante comprender que existen varias razones por las cuales esto puede ocurrir. Aquí hay información sobre el tema, un comportamiento sexual. El comportamiento de monta en perros puede estar relacionado con el impulso sexual. Los perros pueden intentar montar a otros perros como parte de su instinto reproductivo. Esto puede ocurrir tanto en perros machos como en hembras, aunque es más común en machos no castrados. 2. Dominancia y territorialidad Algunos perros pueden mostrar comportamiento de monta como una forma de establecer dominancia o de mostrar jerarquía sobre otros perros o incluso sobre personas. Este comportamiento puede ocurrir tanto entre perros del mismo sexo como entre perros de sexos opuestos. 3. Excitación o exceso de energía En ocasiones, los perros pueden montar cuando están emocionalmente excitados o tienen un exceso de energía acumulada. Esto puede ocurrir durante el juego, la interacción social o situaciones de alta estimulación. 4. Ansiedad o estrés Algunos perros pueden mostrar comportamiento de monta como una respuesta al estrés o la ansiedad. Esto puede ser causado por cambios en el entorno, situaciones sociales incómodas o incluso como una forma de liberar tensión. 5. Aprendizaje social En algunos casos, los perros pueden aprender el comportamiento de monta a través de la observación de otros perros. Si un perro ha presenciado o experimentado montas en su entorno, puede imitar este comportamiento como parte de su aprendizaje social. 6. Falta de entrenamiento y socialización La falta de entrenamiento adecuado y socialización temprana puede contribuir al comportamiento de monta en los perros. Si un perro no ha sido expuesto a diferentes situaciones sociales y no ha aprendido a controlar su comportamiento, es más probable que muestre comportamientos inapropiados como la monta. 7. Deseo de atención Algunos perros pueden buscar atención y provocar una reacción de las personas o de otros animales montándolos. Si un perro ha aprendido que la monta resulta en una respuesta o atención por parte de su entorno, es posible que repita este comportamiento para obtener lo que desea. Es importante destacar que el comportamiento de monta no siempre indica un problema grave y no debe ser confundido con agresión. Sin embargo, si el comportamiento de monta se vuelve excesivo, persistente o causa incomodidad a otras personas o animales, es recomendable buscar la ayuda de un profesional en comportamiento canino o un veterinario para abordar el problema. En algunos casos, la esterilización o castración puede ayudar a reducir el comportamiento de monta en perros. Además, proporcionar una adecuada socialización, ejercicio, estimulación mental y establecer límites claros puede ayudar a prevenir o controlar el comportamiento de monta. En tu perro Recuerda que cada perro es único, por lo que es importante comprender las causas subyacentes del comportamiento de monta y abordarlo de manera individualizada. Consultar con un profesional te ayudará a desarrollar una estrategia de manejo adecuada para tu perro. Siempre es recomendable buscar orientación profesional para obtener una evaluación adecuada y un plan de acción específico para tu perro en particular. Espero que este video sea de tu ayuda. Si te gustó no olvides dejarnos un like y suscribirse al canal.